A Bukele no le tiembla la mano para confrontar a Maduro y reafirmar radical decisión contra el régimen. Siguen apareciendo más reacciones en contra del régimen de Nicolás Maduro, luego de que el Consejo Nacional Electoral CNE lo proclamara este lunes 29 de julio como presidente de Venezuela por tercer mandato consecutivo. La entidad aseguró que el líder del chavismo consiguió cerca de 5,15 millones de votos, el 51,2%. Uno de los últimos en pronunciarse con respecto a este tema fue el jefe de estado de El Salvador, Nayib Bukele, quien no se guardó nada y recalcó a través de su cuenta personal de X que la decisión de mantener votos en las relaciones diplomáticas con el vecino país continuará vigente. «Rompimos relaciones diplomáticas con Maduro desde hace cuatro años. No las reuniremos hasta que su pueblo pueda elegir a sus líderes en elección de verdad», escribió tajantemente el mandatario centroamericano. Hay que enfatizar que el régimen de Maduro rompió relaciones diplomáticas hace unas horas con Argentina, Chile, Costa Rica, Panamá, Perú, República Dominicana y Uruguay, en rechazo ante las injerencistas acciones y declaraciones de sus gobiernos después de que la autoridad electoral proclamara la reelección de Maduro.